La noticia nos lleva hasta Ayacucho. Lamentable la información que tenemos, se ha caído un bus. Estamos con nuestro compañero Emerson Quispe que nos tiene las precisiones. Emerson, te escuchamos, bienvenido. Sí, muy buenos días. Efectivamente, un festín occidente del bus de la empresa Molina nuevamente ha causado la tragedia. Estamos hablando de que las primeras informaciones que están llegando desde el kilómetro 205 de la vía de los libertadores en el sector de Jarguaz Pampa, vía los libertadores en el distrito de Vinchos, aproximadamente a tres horas de la ciudad de Huomanga, señalan de que habrían más de 15 personas fallecidas y un número incontable de personas heridas en el lugar. Hasta el lugar se están desplazando efectivos de la Policía Nacional, bomberos, SAMU y otros, pero los heridos también están siendo trasladados por sus propios medios y otros en buses que hacían la ruta Ayacucho hacia la ciudad de Lima. No se saben las causas todavía del motivo del accidente, pero se cree que el mal estado, el pésimo estado de la vía de los libertadores ha podido ocasionar este accidente. El accidente ha sido cerca de las 5 y 50 de la mañana y como reitero, se encuentra aproximadamente a tres horas desde la ciudad de Ayacucho, las unidades de emergencia están en la ruta para poder brindar el apoyo correspondiente. Nuestra cámara de ATV ha salido ya hace dos horas al lugar y en cualquier momento estamos con imágenes desde el lugar de los hechos. Una precisión, ¿cuántos pasajeros iban al interior del bus? Nos has dicho lamentablemente 15 personas fallecidas, ¿cuántos heridos? Emerson, ¿nos escuchas? Sí, no tenemos información clara desde el lugar, pero nos han indicado de que sí habrían unos 15 personas fallecidas, hay un número incontable de heridos, no hay autoridad en el lugar todavía, es un escampado, kilómetro 205 de la vía de los libertadores. Están en el lugar llegando las primeras unidades de emergencia para socorrer a los heridos. Los heridos están siendo trasladados en buses interprovinciales, en camionetas, en todo lo que se pueda brindarle el apoyo correspondiente, pero el bus habría terminado en una profundidad de aproximadamente 200 metros del lugar y se encuentra casi completamente destrozado. En este vehículo hay cadáveres que están regados en toda la pendiente, lo señalan. Muy bien, compañero, muchas gracias por la información, estamos viendo las imágenes, son de espanto. Realmente la información además queda en desarrollo.